Vale, voy a hablar en castellano, ya lo siento, para hablar un poco de este tema de lo que es el liderazgo femenino. Bueno, sois muchísimas, estoy impresionada. Una cosa que hemos descubierto a lo largo del tiempo en esta investigación de lo que es vivir colectivamente y de cómo ejercer el poder desde lo colectivo, es que las mujeres no solamente tenemos un techo de cristal, sino que tenemos un suelo muy pegajoso. O sea, no podemos desprendernos de esto que nos ata aquí. Y por un lado tiene su sentido, porque somos una parte de la humanidad que construye pegada a la tierra y esto hay que agradecerlo y qué bien que no nos hemos salido de ahí. También tenemos como esta tendencia a reunir y a incluir, y gracias por traer el tema de la exclusión, como colectivos, cuando tenemos que ejercer un cierto grado de presión, solo sabemos recurrir a la exclusión. Es un defecto que tenemos, que tenemos que empezar a trabajar de qué otras maneras podemos, digamos, defendernos, entre comillas. O sea, todo colectivo tiene una identidad. Antes había otra ponente también que hablaba del tema de la identidad. A veces sentimos esta identidad amenazada y desde las estructuras de poder, ahí es nuestro gran déficit. No tenemos ningún recurso creado. Las personas se quedan solas, enfrentadas muchas veces, tanto de un lado como de otro, de esta barrera de la identidad o de cómo, por qué siento amenazada mi identidad. Recurrimos al poder, a un poder muy vertical, muy desde la estructura del patriarcado. No hemos inventado todavía un poder feminista, un poder desde lo femenino del mundo. Estamos ahí, en ese tránsito. Cuando accedimos, de alguna forma, a nivel colectivo, a través de muchísimas luchas de las mujeres, de muy diversas maneras, accedimos a unos espacios de poder, lo ejercimos como supimos y este, como supimos, fue patriarcal. Muchas mujeres se rompieron por dentro. Ahí tuvimos una gran crisis dentro de lo que las mujeres nos hemos currado en estos años. Yo solamente puedo hablar de 50, 60 años, que es mi edad, que es la que estaba ahí inmersa. Pero sí que he tenido esta experiencia de romperme por dentro y de decir, joder, esto yo no es lo que quiero. Yo quiero trabajar a nivel social, quiero construir sociedad desde lo que somos las mujeres, desde nuestra identidad, desde todos los valores que traemos al mundo, pero no quiero tener que ejercer el poder de esta manera. Y ahí fue cuando empezamos con toda esta investigación de cómo sería ejercer el poder desde lo femenino del mundo y sentirme mujer cuando ejerzo el poder y que todas mis células se sientan mujer también. Esto, bueno, cuando lo descubres, si es que en algún momento lo podemos llegar a descubrir, realmente sientes como que el poder te pertenece. No hay que reivindicárselo a nadie, lo tenemos, es nuestro, nos pertenece. O sea, esto de reivindicar y reivindicar es una invención también social, también del patriarcado. Somos libres, hemos nacido libres y más en este mundo privilegiado al que pertenecemos. Entiendo esto que se decía del colonialismo, entiendo todas estas cosas. O sea, realmente pertenecemos a una parte del mundo en el que tenemos muchísimos privilegios como raza, no solamente como raza blanca, sino también las mujeres, que hemos sido las no privilegiadas del mundo, pues aquí somos una parte de la sociedad privilegiada. Tenemos también que poder asumir este rango y este poder que tenemos y hacer algo con él. Hacer algo con el poder. ¿Qué podemos hacer con el poder? ¿Cómo es esto de hacer algo con el poder? Pues tiene mucho que ver con los valores que traemos, tiene mucho que ver con reunir, con incluir, con cuidar, con formar. No de conformarnos, sino de formarnos, de alguna forma de reeducarnos, de reinventarnos, de reciclar todos estos sistemas que tenemos dentro. Antes también se hablaba de las células. No tenemos células que sepan que es esto de ejercer el poder desde lo femenino. O sea, nuestro sistema tenemos que crearlas y crearlas desde un parámetro que sea nuevo en el sentido de que no dependa de una reacción frente al poder. No vamos a construir un poder en contra de nadie, sino que vamos a construir un poder a favor de. A favor de la vida, a favor de todo aquello que traemos, a favor de estructuras que sean inclusivas, que gestionen la felicidad de las personas. Entonces, bueno, pues en esa construcción de ese poder es donde de alguna manera tenemos que reinventarnos. Y reinventar la familia, reinventar las estructuras de los códigos que tenemos a nivel de quién manda, quién manda en la familia, quién manda en la pareja, quién manda en las relaciones de amistad, quién manda en mi comunidad. ¿Quién manda? ¿Quién manda dentro de mí misma? ¿Quién manda dentro de mí misma? Generalmente manda la cultura y manda los estereotipos y estos son quienes mandan en mi vida y muchas veces es lo que llevamos a la construcción colectiva. Entonces, la formulación a la que pedimos atención es vamos a construir un mundo desde las mujeres para toda la humanidad. Vamos a construir un mundo desde las mujeres para el crecimiento de la vida y la vida también está el planeta. Y en la vida están otras millones y millones de otras culturas que están ahí con otras lenguas, con otros sistemas. El aprendizaje que tenemos desde el poder es que es un monopolio, como casi todo lo que construye el patriarcado, todos son monopolios. Nosotras tenemos como esta otra parte de ser mucho más compartidas, mucho más amplias, de trabajar en círculos, en círculos muy abiertos. Y a la vez tenemos también esta necesidad a veces de construir en lo específico, en lo concreto. Entonces, pido un momento también de cuidado para aquellas construcciones que hagamos, aunque sean a favor de la vida y la globalidad del planeta, que también tengan en cuenta las reivindicaciones que las mujeres llevamos trabajando varios miles de años. Entonces, bueno, pues desde ahí pido que cuando construyamos también tengamos en cuenta estas cositas que nos han hecho llegar hasta aquí hoy. Muchas gracias. Gracias.